¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv barra MoureDev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. ¡Bú! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? A ver, no pude hacer gran cosa, pero lo intenté. ¿Qué tal estáis? Es lo único que tenía en casa. Joder, es que me lo dijisteis ayer. Había que hacerlo, había que hacerlo. Y claro, máscara, como no me dio tiempo a pintar, apagué las luces y así parezco algo pálido. Bueno, no, cara blanca, no, no, no. Apagué las luces y puse la luz de contraste de atrás para que me pareciera más blanca. Hombre, no da miedo ninguno, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? ¿Tenéis historias para contar o no? Yo me he preparado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Unas diez. Tengo más, pero bueno, me he guardado diez. Hoy estamos más o menos celebrando Halloween, pero obviamente teníamos que intentar buscar una forma de asociarlo con lo nuestro. Entonces, de lo que trata hoy, para los que no sepáis de lo que vamos a hablar hoy, quería hacer algo más divertido, algo más nuevo dentro de la temática del canal. Y es que vosotros y yo mismo, por supuesto, contemos nuestras historias de terror, nuestras malas experiencias, anécdotas con profesores, con compañeros, bugs, lo que sea. Yo las voy a contar todas como una broma, ¿no? Pero la realidad, y esto ya que quede patente, todas las historias que voy a contar en su día, con todas lo pasé mal, prácticamente. ¿Qué tal, Kao? Así que, bueno, ¿qué pasa? Que han pasado muchos años. Muchas de las historias que voy a contar me pasaron hace bastante tiempo y yo era mucho más joven, más inexperto, como suele decir. Y, hombre, también te afectan más las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué os parecen mis historias y espero que vosotros tengáis algunas. También me habéis pasado algunas al Insta. Creo que en Instagram tengo cinco o seis. No las he leído, así que las leeré luego, así nos sorprendemos todos. Seguramente, a mí, todo lo que os voy a contar, la mitad me han servido para aprender otras cosas, ¿no? La mía no es Halloween. El lunes inicio mi primer trabajo como iOS Developer Junior. ¡Joder, qué guay! Perdón por las mayúsculas, es la emoción. Enhorabuena, pero a partir de ahí es cuando te van a surgir tus historias de terror, ¿no? Yo sí que estoy en una historia de terror con un método de Java. Pues la tienes que contar, la tienes que contar. Todo el día en la cueva, sí. El mayor terror es que las empresas te contraten como full stack y por el perfil debes hacer de todo y saber. Es que eso es una historia de terror. Esas son cosas que también quiero que contéis. Esas experiencias que os han pasado a vosotros de decir, oye, es que mira qué contrato tenía. O mira todas las horas que trabajaba. Es decir, para mí eso son historias de terror. Y son cosas de las que quiero que hablemos porque si incluso con esas malas experiencias, tomémoslo entre comillas, que hemos pasado, nos vale al resto para aprender, yo creo que incluso puede ser mejor. Es decir, porque nos estaríamos riendo aquí un poco y aparte estaríamos aprendiendo. Que yo creo que un poco es la filosofía del canal que siempre saquemos algo de aprendizaje. Nos tienes que contar también cómo podían haber editado. Sí, a ver, yo lo que quiero es, en el momento que yo cuente una historia o que vosotros la contéis y yo la lea, que podamos comentar sobre eso. La historia es que mientras trabajaba en ASP.NET para un proyecto me tocó aprender Kotlin en una noche para otro proyecto. Fue complejo y lo conseguiste. ¿Y por qué se te dio ese...? Es decir, ¿por qué te pidieron eso? Que yo creo que es lo importante, ¿no? ¿Cómo estás trabajando en ASP o en .NET y de repente de un día para otro tienes que aprender Kotlin? ¿Fue por culpa tuya? ¿Fue por culpa de tus jefes? Eso cuéntanoslo, ¿no? Esas tecnologías que muchas veces tenemos que trabajar sin tener ni idea de ellas porque ha tocado el proyecto de marras. Así que no sé, no sé, porque a mí eso también me ha pasado bastantes veces. Venga, vamos a empezar. Primera historia. Al decir historia de terror, recuerdo un día que borré los permisos de todos los usuarios de un call center de mi empresa. A mediodía es cuando más llamadas entran. No fastidies. Yo tengo una historia también muy buena con lo de las llamadas. Entonces la voy a poner por aquí. Voy a desmutear el audio del ordenador que se debería escuchar. Y os voy a poner mi primera anécdota. Que esta es una anécdota 100% real. Y después seguimos leyendo el chat, ¿vale? Así que bueno, atentos. Hola a todos, soy Bryce Moure. Me dedico profesionalmente a desarrollar software desde hace más de 10 años. Esta es una historia que viví hace ya unos cuantos. Cuando trabajaba en una empresa privada aquí en España. Y de la cual obviamente no diré el nombre para que no me envíen básicamente a unos mercenarios o a unos ninjas a mi casa. Como cualquier día, yo me encontraba trabajando en esa empresa. Empresa que cuenta con un gran número de personal informático. No exagero si yo me encontraba en una sala con aproximadamente 300 informáticos más. Como es algo muy normal que allí sonase el teléfono cada minuto no era algo raro. Pero este día del que os quiero hablar sucedió algo extraño. Sonó un teléfono. Al minuto otro. Al minuto otro más. A los 30 segundos otro. A los 10 segundos otro. Al segundo otro más. Y de repente prácticamente todos los de la sala. Os podéis imaginar la imagen. A esto le siguió como se empezaban a escuchar voces de los trabajadores preguntando si había algún problema de acceso en una aplicación. Pero de repente otros trabajadores que trabajaban en una aplicación totalmente diferente también decían que no daban accedido a sus apps. De otros lados de la sala también se escuchaba como compañeros que, como sabéis y como buenos informáticos, si nosotros dejamos nuestro ordenador aunque sea unos segundos tenemos que cerrar la sesión. Pues estos compañeros que volvían a su ordenador e intentaban desbloquearlo tampoco podían acceder. Empezó a cundir el pánico. Solo se escuchaba a gente gritando y a teléfono sonando. Por si esto era poco, a esta situación le siguió como gente la gente importante de la empresa. Es decir, la que vestía con traje se atrevía a pasar por la sala de ingeniería. Algo bastante raro. A estas alturas de la historia ya os podéis imaginar. Algo pasaba con los permisos de autorización de los usuarios. En concreto, con el directorio activo, que es la herramienta que se encarga de gestionar las credenciales de los usuarios, de los equipos y de los grupos de usuarios. Vale, ¿qué estáis pensando? Pues, ¡que nos habían hackeado! Que va, que va, que va. Uno de los trabajadores cometió un error y lo borró por completo. Ahora, imaginaos también esta imagen. Como esa gente de traje de la que os hablaba se situaba alrededor de la mesa del pobre trabajador para que solucionase eso. Cientos de miles de usuarios sin poder hacer nada. Moraleza, seguridad y restricciones, aunque sea dentro de los trabajadores, es algo esencial. Nadie debería poder borrar con esa relativa facilidad todos los usuarios de una empresa. Lo malo, se tardó más de medio día en recuperar una copia de seguridad y la empresa perdió miles de euros. Lo bueno, yo tenía la sesión iniciada en mi ordenador, por lo que podía seguir trabajando, pero sin querer cerrar la sesión y no pude volver a acceder, con lo cual por una vez en años no tuve que hacer horas extra y al contrario, me fui del trabajo una hora antes. Fin. ¿Qué os ha parecido? Me gustó mucho cómo animaron el vídeo. Esta es una historia real que viví yo, os lo juro por lo que queráis. Y lo feo de esta historia es un poco cómo todos los jefes rodearon a esa persona mientras la pobre persona intentaba trabajar y no podía, porque imaginaos con toda esa presión. La historia que nos contó antes David, que decía que un día tuvo que aprender Kotlin, eran dos proyectos distintos y no había usado Kotlin y me lo pidieron de un momento a otro mientras estaba con ASP, pero qué jefe, qué superior en su sano juicio pide eso. Es una locura, es una locura. Ya tengo cuatro historias en privado. Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Vale, vale, perfecto, perfecto. Sigo leyendo un poquito más. En mi caso duró alrededor de media hora, porque restauré desde la integración en producción. Claro, se perdieron permisos, pero al ser poco, bastante... No, 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 nosotros tuvimos un mediodía, algo más de mediodía, sin nada. Es decir, y ese día que todo el mundo tuvo que dejar de trabajar, ya directamente. Seleccionas la consulta en SQL y no seleccionas el Word. Ese es un clásico. El no escribir el Word es un clásico. Es muy típico de hacer una entrevista y decir si sé Python y después te toca aprenderlo por una noche. Es que no hay que decir las cosas que no sabemos y si no lo sabemos mucho tenemos que especificarlo. Muy buenas las animaciones. Fuiste tú para salir una hora antes, estaría bien. No, no fui yo, esta historia no fui yo. Cuando sea yo, os contaré las historias y de verdad lo contaré con más pena, ¿no? No sé si esto cuenta como historia de terror, pero recuerdo una vez que estuve días y días atascado con un error en mi primera base de datos en Java. Me sentí frustrado porque no importaba cuánto buscara sobre el error o preguntara, el Stack Overflow no lo podía solucionar. Hasta que me di cuenta de que había instalado la versión equivocada de XAMPP en mi Mac. Se suponía que tenía que instalar la versión de Linux para que todo fuera bien. Eso es un clásico. Es decir, que estamos días detrás de un error y al final la solución es una tontería, pero claro, es un error que para nosotros nos puede resultar tan ambiguo que el llegar a dar con él nos puede llevar un montón de tiempo. Y esa es la vida del programador, ¿no? Que estamos continuamente enfrentándonos a errores. Es un problema muy grande, la verdad. Ver en la presentación del proyecto una alerta con FAQ cuenta. Eso le pasó, nos pasó a nosotros de un proyecto gigantesco para una multinacional, que nosotros estábamos haciendo un proyecto para una multinacional, y yo tenía un compañero que la forma en la que tenía de hacer debug, no hacía debug poniendo puntos de interrupción, hacía debug imprimiendo alerts. Entonces, empezaron a aparecer durante la presentación alerts porque entraba el código por un lado concreto y hacía saltar los pop-ups todo el rato. A ver la que dice Trance, dice, a nosotros, una vez cuando estábamos aprendiendo a usar Google Cloud Platform, creamos nosotros ambientes de QA y de producción. Generamos nuestras bases de datos y algunos sistemas ya eran productivos. Entonces, un día llegamos y nos pidieron hacer una consulta. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que ya no había base de datos. Porque unos hackers habían robado y nos pedían 30 bitcoins por el rescate. Cuando le dijimos al jefe, se puso súper rojo de miedo y después nos dimos cuenta que solo fue que tenías el ambiente de preproducción, ¿no? El ambiente de pruebas. Eso es muy típico también. Tú montas varios entornos, es decir, un ambiente para pruebas, un entorno para pruebas, un entorno para producción, y que en realidad tú estés probando en producción con el entorno que no es y que los datos no tienen ningún sentido. Entonces, es un clásico también. Bien, cuando empecé nos dice Frosco, esto nos lo decía Transel anterior, y Frosco nos dice, cuando empecé como DBA, el Project Manager me indicó que borrar un servidor de base de datos para dejarlo limpio. Pero el muy cabrón me pasó la idea de desarrollo y no el que debía hacer. Terminé borrando todo el server de desarrollo a nivel de base de datos. Se perdió medio día de trabajo. Culpa del jefe, que lo hiciera él. En un trabajo, en una modificación de un SP, no vi el cambio al ejecutarlo y se borró una tabla por completo. Afortunadamente, tenía un respaldo que había hecho el día anterior y solo tuve que volver a reprocesarlo del día actual. El detalle es que estaba reprocesando la base de datos para un reporte que tenía que enviar en una hora. Controla de adrenalina al límite. Y el jefe hablándome para ver el avance de reporte. Saludos desde México. Muchísimas gracias. Uno de los errores más típicos que cometimos o que es habitual que cometamos es con temas de bases de datos y borrando bases de datos. Es que es un clasiquísimo. Eso. Todo el mundo alguna vez ha borrado una base de datos. Estoy segurísimo, estoy segurísimo. Y si no, deberíais probarlo. Venga, voy a leer otra. Ostras, que guay, porque tengo un montón. Ya vamos a hacer aquí un buen rato. Os voy a ir diciendo, os voy a ir haciendo una pregunta para... En la propia imagen, en esta imagen que estáis viendo por aquí, yo he metido un error. Y ya alguien me lo descubrió en Twitter. Y lo iba a meter y yo solo os iba a preguntar al final del directo cuál era el error. Quiero que le echéis un ojo a esta imagen y a ver si sois capaces de descubrir el error que he metido a propósito ya que estábamos tratando esos temas. Así que venga, voy a leer la siguiente. Dice, mi historia de terror. Iniciándome la programación de aplicaciones móviles con Flutter y me dice... Disculpa, Bryce, muy mal. Eso sí que es terror. Me postulé para un cargo de freelance junior. Trabajando 6 horas diarias con un salario de 4 dólares la hora. Mira, ¿qué dices? 4 dólares la hora. Terminé con hipertensión trabajando 10 o 12 horas al día haciendo cosas de front, servicios, integración y modificación en bases de datos en Postgres. En su momento sufrí a nivel dios, pero ahora me da la risa cuando me acuerdo y me quedó mucho conocimiento de eso. Es que eso es de lo que se trata. Es decir, que contemos historias que nos puedan valer para algo más y que ahora nos lo tomemos con cierto humor. No, porque es lo único que nos queda. Se trata de que nosotros vayamos aprendiendo de nuestras propias historias. Esta es muy buena, ¿eh? Porque es el clásico de trabajar 10 y 12 horas y, hombre, 4 dólares la hora no me parece mucho. No me parece mucho. Entonces, bueno, es el típico caso de cómo te dan palos en las empresas, sobre todo al principio. Al final ni siquiera me reconocieron las horas extra. Solo 6 horas pautadas en un principio. Claro, después de hacer 50.000 horas extras, te pagan 6. También un clásico de las empresas, ¿no? Es que eso lo hacen todas las empresas. Que alguien me explique por qué. Falta las comillas y el cierre. Un premio fresco. Falta las comillas finales en historias de terror. Delete updates in where. Después de eso es mejor utilizar BeginTran. Es decir, intentar buscar una transacción y que tú primero ejecutes y después quieras finalizar la transacción si es satisfactorio el resultado. Efectivamente. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en bases de datos. Más triste es comitear la transacción sin querer. No digas eso. Eso está bien. Que lo hagas bien. Que en realidad lo hagas bien. Montándote una transacción de bases de datos y que al final aceptes la transacción sin quererlo y te lo cargues igual. ¿Quién nunca puso insultos en las variables? Es un clásico. ¿Y quién nunca puso comentarios graciosos a modo del comentario este mítico que dice solo Dios y yo sabemos cómo funciona este código y yo ahora ya no estoy en el proyecto? Incrementa este contador si has intentado optimizarlo y no lo has conseguido. Hay un comentario muy típico que se hizo meme hace unos años y decía eso. Y es muy divertido porque a mí también me gusta siempre que puedo dejar comentarios de de verdad si tengo que hacer algo que no me gusta nada y por falta de tiempo cosas de esas o que me viene heredado un proyecto y no me gusta cómo está el proyecto yo soy el típico que pone esta parte es una porquería pero no tengo tiempo para hacerlo mejor. Yo hago comentarios de ese estilo en muchos casos. O sé perfectamente que lo que estoy programando es una mierda pero lo sentimos pagarme más. Entonces hay que poner de ese tipo de comentarios que eso queda de por vida ahí. Pero te cuento eliminé el view controller de mi app y me tiré horas para dar con el fallo. Suele pasar también al principio. Hay muchos errores que cuando empezamos en un sistema como no lo conocemos bien errores que después es que nos pasen una vez y ya está. Ya no hay ningún problema porque con que no sucede una vez ya vamos a aprender para siempre. Pero la primera vez que tenemos que solucionar el problema podemos echar horas. O días directamente. Un compañero hacía lo mismo de poner prints pero después cuando se pasó a producción no quitó y tocó a uno leer el mensaje que decía Puto el que lo lea. No fastidies. Ay que bueno. Eso es lo que nos decía Alex y Leo os dice lo siguiente. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo vi que el CTO estaba a mi lado muy raro, muy callado. Le pregunté que pasaba y me dijo que nada, que todo bien. Después de la hora de comer me dice que sí que pasaba, que le dio a reiniciar el servidor y que se había borrado todo. No había backup de bases de datos ni de nada. Estuvimos horas y horas en el Way Machine intentando recuperar los textos de las webs. Y los recuperasteis. Que es lo importante. Ostras. Que locura. Es que claro, el problema es que ya por inexperto o por lo que sea que tú seas capaz de cargarte algo y que no tengas ninguna copia de seguridad. ¿Qué haces en ese caso? Si no tienes ninguna copia de seguridad. Porque yo soy el primero que tengo un montón de copias de seguridad de todo para no armarla. Nos dicen por aquí. Corría el final del primer cuatrimestre de este fatídico año. Mis compañeros de la universidad y yo como si nada. Estábamos por presentar el proyecto de sistemas operativos. Consistía en un sistema distribuido compuesto por un módulo de Game Boy que enviaba mensajes mediante un broker. Que almacenaba mensajes todo a una caché hacia una game card que simulaba un file system con los datos de pokémones. Y hacia una serie de teams de entrenadores pokémón que simulaba la planificación de procesos. ¡Joder! Donde los procesos son entrenadores que se sincronizan para atrapar pokémones. Todo hecho en C. Como bien es sabido, la administración de memoria suele ser un tanto complicada. En C es bastante complicada. Así que hemos dedicado hoy día solo a solucionar segmentación. Esos conocidos errores típicos cuando queremos acceder a la memoria que no corresponde. Memory leaks. Que es memoria que hemos perdido en el sistema operativo pero que nunca hemos liberado. Así como también las condiciones de carrera en sincronización. De threads mediante semáforos. ¿Vale? Es decir, un montón de requisitos que teníais. Todo iba medianamente bien. Es cierto que dormíamos poco y pasábamos días enteros programando. Pero finalmente todo andaba. Tests de estrés supercomplejos corrían a la perfección. Llegó el momento de mergear las branches con mis compañeros y descansar hasta el día siguiente que teníamos la entrega por Discord. Al día siguiente llegó el momento tan esperado. Deployamos todo en el servidor mientras nos temblaban los dedos. Y comenzamos con las pruebas. Todos los entrenadores Pokémon habían podido atrapar los Pokémones. Solucionando los deadlocks correspondientes y sincronizándose como corresponde. El broker organizaba la memoria correctamente. Y llegó la prueba de la game card. El fight system sin previo aviso explotó con un bug que no conocíamos que había aparecido en las pruebas que hicimos. El mensaje de error espantoso. Creo que uno de los marfeos de C, el docente dijo, no voy a ser tan hijo de mala persona como para suspenderos. Cuando realmente venían tan bien. Les doy 15 minutos para solucionar el bug y vuelvo para continuar con la evaluación. Joder, que poco tiempo, ¿no? Con semejante adrenalina en el cuerpo y con la ayuda de nuestro salvador, una herramienta espectacular para proyectos en C, Valgrin, comenzamos a buscar el bug. Con los minutos contados, esperar. Nos hemos topado con que en un momento dado se estaba liberando memoria de más. Resulta que al hacer el merge branch, git dejó dos líneas de liberación de la misma variable de memoria. ¡Ostras! Es decir, hicisteis el merge. No completasteis el merge bien. Un memory leak solucionado por dos compañeros en branches distintas. Claro, una vez corregido y deployado nuevamente, todo corrió como la seda y nuestro file system pasó todas las pruebas. A partir de ese momento, y habiendo aprobado la materia más difícil de la carrera, pasamos a ser uno de los pocos integrantes de la élite que aprueban la primera sin recursar. ¡Qué bueno! Acá hay una imagen de error por si quieres mostrarla, la enseño ahora. Posdata. El debugger no andaba en eclipse y debuggeamos a base de prints. ¡Qué bueno! Bueno, ¡ostras! Y con poco tiempo, y es que, en realidad, lo que se estaba contando aquí... Bueno, aquí lo veis, joder. Es que sí, sí. Memory leak en toda regla. Y claro, y píllalo tú con esto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, el mayor problema fue eso, lo que estabas contando. Que, en realidad, dos en ramas diferentes solucionasteis el mismo problema. Y entonces, al mergearla, no os quedasteis con una de las dos, se incluyeron las dos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Me gustó mucho esta historia. Vale, dice Arturo aquí otra vez. Cuando terminé de estudiar, me tocó hacer prácticas. El primer día, me dicen que esa empresa trabajaba con .NET. Yo muy tranquilo, porque había aprendido Visual Basic .NET, y resultaba que la empresa se trabajaba con .NET C Sharp. Y un CMS que se llama SharePoint. El que nunca había escuchado. Es el problema. ¿Y qué pasó? Es decir, ¿tú tuviste que aprender todo corriendo o la empresa reconoció que era culpa suya? Dice Vtrumpe. Tengo un amigo que dejó una instancia de AWS encendida todas las navidades ejecutando unos scripts. Se pasó el límite gratuito y le cargaron en la tarjeta una pasta. Me pasó lo mismo, pero tenía que mostrar la consola. Apareció, console.log. Funcionó. Funcionó esta mierda. Estaba hasta el PM, me fueron solo risas, qué vergüenza. Bueno, ahí no pasó nada, no pasó nada. Lo más triste es poner el BeginTran y ejecutarlo todo con un cómic. Mi profe se moría la risa con todas las variables escritas por mí. No sé cómo no me desaprobó. Mi historia de terror es cuando, en un lugar de gobierno donde trabajé como consultor de seguridad, un usuario infectó dos PCs con Rasonware y este pivoteó al servidor principal y a una NAS. Afortunadamente rescaté todo reiniciando la fecha y desconectando el internet. Nos dejó durante tres semanas sin operaciones. ¡Guau! ¡Qué montonazo de tiempo! Y se daba trabajado durante tres semanas. Muchísimas gracias por la suscripción. Yo, Claudio, muchísimas gracias. Y disteis trabajado porque tres semanas es un montón de tiempo para estar sin operaciones, como estabas diciendo aquí. Y eso es también muy importante en las empresas que a veces también en las empresas se permite el acceso a internet libremente. Podemos llegar con un pendrive, enchufarlo y hacer lo que queramos. Y eso también es un riesgo muy grande porque obviamente nos podemos cargar a toda la empresa. Ya veis lo que estaba contando aquí nuestro compañero que infectó a dos PCs y eso pasó al servidor y también a una NAS. Otra historia de terror que también nos está contando este compañero es que estaba en un proyecto de manera freelance con una empresa la cual los muy cabrones, pese al acuerdo establecido, de que me pagaran cada 15 días un precio fijo para poder realizar los cambios importantes desde cero, ya que tenían un proyecto escrito con el JTC, Swift 3, Swift 5, inglés, español y alemán. Tenía que refactorizar muchos componentes y iba a tardar dos meses solo en meter las nuevas fichas solicitadas. Bueno, resulta que estos cabrones querían que trabajara gratis. Ah, vale, se cortó. Vale, vale, vale. Es decir, que encima no te querían pagar cada 15 días, te meten en un proyecto. Escuchar bien. En español, inglés y alemán. ¿Qué locura? Con Swift 3, Swift 5 y Ojeti C. Y querían que trabajara gratis los dos meses. En serio, sin pagar nada. Este es un clásico. Yo siempre lo que digo es que cobréis mínimo un 30% por adelantado. Porque así, si no están dispuestos a pagar, igual también tenéis problemas más adelante de cara a cobrar. Y más si es un proyecto grande o si la tarifa era alta. Cobrar siempre algo por adelantado, por lo menos. Es decir, al final estáis firmando una relación de compromiso por los dos. Tú has cobrado una parte, pero también tienes que entregar el trabajo. Es decir, se puede hacer todo por escrito y bien. Pero qué pasada. Es decir, que dos meses que trabajes gratis. A la gente se le va la olla. Venga, voy a contar yo una. Porque os estoy leyendo las vuestras y yo que me traje aquí unas cuantas preparadas. Voy a empezar flojo, ¿vale? En una empresa en la que yo estaba trabajando teníamos como una hora para comer, ¿vale? Y entonces yo lo lógico era que nos lleváramos la comida desde casa. En un tupper o lo que fuera. Pero yo hubo un día que no me llevé la comida. Entonces había la típica máquina expendedora de meter dinero y sacarte algo de comer. Y yo saqué un bocadillo, ¿vale? Y lo que teníamos era un pequeño horno. ¿De qué va mi disfraz? Nada, es uno de Joker que tenía pero no me he pintado. O bueno, no mucho, ¿no? Entonces compré un bocadillo de estos que vienen en plástico que no saben a nada, pero bueno, es lo que tenía para comer. Y lo metí en ese horno, ¿vale? Lo metí en el horno y cuando ya estaba hecho por un lado yo le quería dar la vuelta. Entonces teníamos unas pinzas para agarrarlo y darle la vuelta. Y cuando le di la vuelta lo que pasó, el horno ese tenía la resistencia por fuera. La resistencia a la parte que calienta. Y intentando darle la vuelta, el tema es que el bocadillo cayó hacia atrás, hacia la parte trasera del horno. Y se encajó entre la resistencia y el muro del propio horno, ¿vale? Entonces, claro, el bocadillo se empezó a quemar. Al caer directamente desde la resistencia se empezó a carbonizar. Empezó a salir humo del propio horno. Le llamamos el bocadillo a la ley de Ohm por la resistencia. Bueno, eso es muy friki, ¿no? Pero, pero, pero el caso es que, bueno, me costó dos o tres minutos sacarlo mientras lo rompía. Porque no... La resistencia estaba... Imaginaos, si esta es la pared del horno, la resistencia estaba un poco separada. Entonces se quedó en el medio y no lo daba sacado. Entonces lo metía, bueno, se prendió, efectivamente. Pero el caso que empezó a salir humo, 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 yo saqué el bocadillo, pero era la cafetería. Entonces, bueno, hasta ahí no pasaba nada, ¿no? Bueno, saqué el bocadillo, lo saqué para un plato, lo llevé a la mesa y todo esto mientras me veía el director de la empresa. Porque el director de la empresa se estaba sacando un café en otra máquina expendedora. Bueno, entonces me miró en plan, la que acabas de liar y yo dije, bueno, peor hubiese sido que saltara la alarma de incendios. ¿Vale? Pasaron 10 segundos y saltó la alarma de incendios de todo el edificio. ¿Vale? ¿Qué pasó con eso? Que empezó a saltar la alarma de incendios de todo el edificio y entonces la alarma de incendios empieza a saltar, pero no sale agua. Porque es decir, lo típico que vosotros veis que se abre lo del agua es porque en realidad se derrite como un tapón que hay, pero no había fuego. Solo había humo que es lo que hizo saltar esa alarma de incendios. Entonces saltó la alarma de incendios de todo el edificio, eran tres pisos de edificio y todo el mundo empezó a correr, menos la gente que estaba en la cafetería que sabía lo que pasara. Toda la gente que estaba trabajando empezó a correr y bajar hasta la recepción de la empresa, que era una recepción muy muy grande. Y estaba la gente de recepción y los guardias de seguridad en la alarma diciendo es que no hay fuego, no sabemos por qué ha saltado. Y poneros que había en la recepción unas 200 personas. Y yo bajé después de que bajara todo el mundo, claro, la gente bajaba apurada por la escalera y yo bajando como despacio en plan, buf, a ver cómo cuento yo esta cosa. Entonces todo el mundo estaba en la recepción con el guardia de seguridad. Entonces me asomé por aquí, levanté la mano en plan, por favor, silencio, por favor, por favor. Y lo que se me ocurrió decir fue, no os preocupéis que fue un bocadillo que se me fue de las manos en el horno. Y con eso os lo juro de verdad que en mi vida vi unas miradas de odio tan, tan, tan grandes como las que me empezó a dedicar. El guardia de seguridad, los jefes que estaban debajo, los propios trabajadores que alguno bajara corriendo como un loco. Y ahora entiendo por qué hiciste freelance. Al poco tiempo de eso me mandaron para otra empresa, ¿eh? No es coña de eso. Pero no, no, es verídico. Y llevaba trabajando menos de un año cuando pasó esto. Es decir, imaginar al jovencito Bryce de 23 años, 22, 23 años, como la lía pardísima en una empresa y 200 personas o 300, no sé, salen corriendo porque has hecho saltar la alarma anti incendios de todo un edificio. Así que bueno, es decir, ahí el problema fue que me vio el director de la empresa viendo como la liaba, que toda la gente, la mirada de 100 personas echándote un mal de ojo. Porque yo lo dije, joven, es que no sabía cómo decirlo. Y simplemente fue el decir, oye, es que se me ha ido de las manos. Lo siento y claro, todo el mundo subiendo, el guardia de seguridad apagando eso, otros asustados. Bueno, terrible, ¿no? Terrible, pero bueno. Qué mal pobre. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bencar dice, hola, solo vengo a saludarte. Tengo mucho trabajo, afortunadamente. Mi aportación de terror. Mi empresa implementó un sistema de remuneración variable y los mandé al carajo. Qué horror que no te paguen fijo a criterio de personas que no saben del proceso de desarrollo. Eso sí que es una historia de terror buena. Totalmente, totalmente. Si no te has cargado una tabla de producción, no eres un verdadero programador, por supuesto. Por supuesto. Y si no han llegado datos de desarrollo o producción, pues tampoco eres un buen programador. Me acuerdo que cuando estaba en el secundario y sacábamos ausentes y cambiábamos notas de calificaciones en el sistema desde una computadora de la biblioteca. No fastidies, que podíais desde un ordenador del centro cambiar las notas. Hasta que un día nos vio el director del establecimiento y nos iba a echar del colegio. Hasta que terminamos diciéndole que como alumnos ingresamos al sistema que era vulnerable y no era un software legal para el sistema educativo. Y al final terminamos solucionando los problemas en el departamento informático. Pero fueron semanas de terror. Es decir, que achacasteis que vuestra maniobra ilegal era poco ilegal porque el colegio estaba realizando una maniobra más ilegal teniendo ese tipo de software. Bravo. Bravo. En la entrega de un proyecto, sin querer, olvidé que había puesto una impresión con una palabra inadecuada. Algo como, el valor de la variable es este estúpido de mierda. Yo ponía prints insultando al usuario si hacía algo que no tenía que hacer. En serio, en serio. Siempre es bueno dejar easter eggs, por supuesto. Siempre hay que dejar algo. Yo, el día que dejé mi último trabajo, que yo me largara no quiere decir que yo me llevara mal con mis compañeros ni mucho menos. Tengo a grandes amigos en las empresas por donde yo pasé. Y en mi último trabajo, eso antes de empezar a trabajar como freelance y de largarme y todo, lo que hice es dejar el proyecto principal con un error. Y entonces lo que hice es modificarlo, hacer que diera error y subir un commit. Y en el texto del commit, un poco escribí como mi carta de despedida. En plan, todo lo que apreciaba mis compañeros, muchísimas gracias y todo eso. Pero lo que hice es, en el commit, obligar a la gente a que leyera el commit porque dejé el proyecto petando, ¿no? Lo dejé sin compilar. Entonces tenían que irse directamente al repositorio a ver el cambio y ya así, de esa forma, leer mi mensaje. Y esa fue mi despedida de la empresa. Nunca sabemos qué pasa con los prints. Eso es verdad, eso es verdad. Creo que todos hemos hecho algo así totalmente. Queda el to-do por ahí abandonado. ¿Cuántos to-dos quedan abandonados por ahí siempre? Tenía un compañero que ponía groserías en el mensaje del commit. Decía, esta basura hace esto. Es muy gracioso, qué bueno. Llevo cuatro años trabajando en base de datos. Gracias a Dios nunca he realizado un delete update sin web. Pero mis jefes y compañeros sí que lo han hecho. En fin de mes, un jefe hizo un update en producción. Todos los estatus de créditos. Y pues casi el último día del mes. Y todo se incrementó en las estadísticas como que estábamos muy mal. Normal, normal. Me pasó en un proyecto reciente que estábamos usando áreas de ASP.NET Core. Y siempre se me olvidaba que debía poner la ruta en el controlador. Hasta que se me hizo costumbre ponerlo y también reventabas todo. En prácticas, nuestro jefe no tenía ni idea de programación. Nos puso cosas imposibles de hacer. Y cuando el tiempo se había cumplido, tuve que hablar con el cliente para explicarle que no teníamos su plataforma lista. Es decir, el jefe no tenía ni idea de programación y tuviste que acabar hablando tú, Kevin. En vez de vuestro jefe dando la cara. ¿Cómo es eso? Me decíais de la pérdida anterior. Dice Leo. Los recuperamos casi todos, pero hubo mucha información perdida. Entonces quisieron contratar un perfil de sistemas para esas cosas. Es que es el tema. Ese es el tema. Que hay que contratar al personal especializado. Porque muchas veces quieren que, ala, como somos programadores, pues ya a hacer todo nosotros. Y obviamente dentro de la rama de la programación hay muchas variantes. Como para que sepamos hacer todo. Así que, hombre, yo creo que es una locura. Intentar hacerlo de esa forma. Hay un montón de jefes que contratan becarios y quieren que hagan un proyecto completo pagándoles poco. Y poniéndolos a trabajar a tiempo completo. Joder, si yo os contara. Anécdota relacionada con la borrada de permisos. Tengo una similar. Qué cagazo ese día. Después de borrar todos los registros de una base de datos. Ver que no tenía backup reciente. Bajé y les dije a todos. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que el reparto de la semana ya estaba impreso. La mala es que borré toda la base de datos, lo que había cargado. Así que, que si quieren que se acuerde que tenía lo que tenía que entregar, que me avise. Creo que jamás recuperé la base de datos. Después de ese día me fijo muy bien que haya backups y que haya wear. Así me gusta. Y nos cuenta Sotra diciendo. En uno de mis primeros trabajos, en la entrevista, me hicieron muchísimas preguntas y tomaron test de velocidad. Y porcentaje del error de escritura. Era para data entry. Quedé contratado el día que empezamos en el concert call center. Estábamos por empezar y nos explicaron cómo iba a ser al principio. Aparecía una imagen de lo que creíamos que eran escaneos de respuestas. Era de respuesta múltiple. Si aparecía A seleccionada, se tipeaba una A. Y así, si no había ninguna de las dos, seleccionábamos que era asterisco. Al principio era tranquilo. Igual porque todas eran vacías. O sea, asterisco. Shift 3. A las pocas horas, ya con las quejas de muchos, pasaron por los escritorios y nos dieron papelitos tipo post-it para trabajar. Ostras. Y solo apretar el 3. Ese día fui totalmente cansado y sin ganas de ver una pantalla ni la de celular. Al siguiente día preguntamos si iba a ser igual. Dijeron que no. Pero las dos primeras horas seguían siendo todos asterisco. Parecía que habían escaneado las fotocopias que jamás habían entregado. Todas en blanco. Me levanté y me fui con el superior y renuncié. Tanto examen y velocidad para que tenga que escribir solo el asterisco. Imagínense 10 horas de eso. Al ser uno de mis primeros trabajos, buscaba lo que fuera. Data entry jamás busqué. Jamás volví a buscar. Ostras. Es que encima ya tirarte varios días y haciendo lo mismo. Es que al final hay trabajos tan repetitivos que a mí esos son los que más locos me vuelven. Cuando estamos haciendo siempre, siempre, siempre lo mismo. Tengo varias. Te pongo una corta. Tuve que configurar una impresora cuyo manual estaba en coreano. Y lloré de sangre. Cuando lo encontré en inglés y mi jefe de departamento, mi tutor y el gerente detrás mío. Por cierto, yo era becario. Es que, ¿qué manía de siempre el ponerse detrás tuya como para hacer que trabajes? Compresión no se trabaja mejor, por mucho que querramos, ¿no? Otra es de unos colegas en la primera empresa testeando Java. Una variable booleana igualada a true seguida de un comentario que decía, esta variable debe estar a true. Si no, el programa no funciona. En serio. Luego llega otro compañero, tres líneas abajo. Pone, con dos cojones. Pero, ¿cómo es eso? Es decir, no puede haber nada que necesite estar siempre a tú para funcionar. Es decir, la podrás quitar y ya está. Y que siga funcionando todo. Pero me gusta el comentario que dice, con dos cojones. Nos dice, que otra anécdota. Tras estar contratado por la típica empresa cárnica pequeñita. Cárnica es lo que en España, por si no lo sabéis, es lo que se llama una consultora. Que lo que quiere hacer es sacar proyectos muy, muy rápidamente. Y en muchos casos no piensan en tu proyección laboral, ¿no? Entonces nos dice, tras estar en la típica empresa cárnica pequeñita. Y vendido a la consultora grande para trabajar en un cliente. Típica historia de los tres altos. Es muy clásico. Estar en una consultora pequeña que te está contratando otra consultora más grande. Que contrata de muchas consultoras. Y esa consultora grande le vende un producto a una empresa. También muy grande, ¿no? Me encontré con que teníamos que analizar una web obsoleta en PHP. Con las consultas en SQL. Copypasteadas en cada HTML. No había por dónde cogerlo. Fueron tres meses de nunca acabar. Diciéndoles que eso era una basura y que había que rehacerlo entero. Una de las peores experiencias que he tenido. Algunas empresas, su filosofía siempre es la de... Oye, el proyecto hay que sacarlo rápido y hay que ganar dinero. No hay que hacerlo bien. Es decir, aquí nadie quiere pensar en que ese proyecto tenga que escalar. O que el equipo pueda variar y entonces hay un tiempo de aprendizaje. No. Ahí lo importante es... La primera versión hay que sacarla rápida. Y ya está. Y eso es lo único que importa, aunque el proyecto se haga fatal. Entonces, bueno. Es lo que nos estaban contando por aquí. Nos cuentan otra anécdota. En mi trabajo anterior tuve como primera tarea agregarle una nueva funcionalidad a una app. Y el archivo que tenía que modificar tenía 3.500 líneas. No fastidies. En donde tenía lógica, código de las vistas y estaba desarrollado en Flutter. Yo recuerdo un proyecto en el que teníamos también... 3.500 líneas era poco. Creo que llegáramos... El límite de Java... El límite de Java en Eclipse eran 10.000 líneas. Y llegáramos al límite de las 10.000 líneas en un fichero en un proyecto que era terrible. Así que imaginaos lo que era eso. 10.000 líneas, ¿eh? Son muchas líneas y todo copiando y pegando. Y con unas cosas, porque me acuerdo encima de esa clase, que era que tú le pasabas a una función una letra para que ejecutara algo diferente. En plan, tú le pasabas el carácter A y con ese A entraba por un if y hacía una función. Y según lo que le pasara se hacía cosas diferentes. Terrible. Es decir, eso era terrible. Éramos un equipo muy nuevo. Yo era el más junior de todos y yo no decidí eso. Y hasta yo me di cuenta de aquellas que eso era terrible. Así que imaginaos. Vale, os cuento otra también. De cuando estaba empezando. Yo lo que hice fue estudiar y empezar a hacer prácticas en una empresa. ¿Vale? Y es decir, cuando tú estás haciendo prácticas, en muchos casos, si el equipo o si la empresa fuera como Dios manda, no deberían exigirte nada. Tú eres una persona que está aprendiendo y no puede depender el trabajo de ti, sobre todo si estás haciendo prácticas. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que yo, cada fin de semana, yo vivía en el lugar donde yo estudié, estaba a tres horas de distancia de mi ciudad natal, donde vivo ahora. ¿Vale? Entonces, yo lo que intentaba era los fines de semana, pillaba un tren y me venía tres horas en tren para pasar el fin de semana aquí en mi pueblo. ¿Vale? Entonces, yo estaba ya en la estación, en la estación con la maleta. Y lo que pasó es que me llamaron. Yo tenía que pillar el tren. Me lo invento, pero creo que era a las siete menos cuarto de la tarde. Es decir, era un viernes. Los viernes a la tarde en esa empresa no se debía trabajar, pero se trabajaba casi siempre. Y era a las siete. Es decir, que aunque se trabajara de tarde, a las seis era la hora de finalización. Era un viernes que no se tenía que trabajar y que ya nos pasáramos de la hora. Y que yo era una persona en prácticas que nada del trabajo del grueso de la empresa debería depender de mí. Yo estaba con la maleta ya preparado para subir al tren y me llamaron por teléfono. ¿Quién era? Era el jefe mío de esa empresa. Y lo que me dijo es que tenía que volver a la empresa porque tenía que cambiar unos botones de color. Ojo, ¿eh? Imaginaos las tareas que yo hacía de aquellas. Es decir, yo estaba en prácticas, no tenía ni idea. Eran las tareas más simples. Si era que yo tenía que volver a mi empresa a la tarde, que no había que trabajar. A las siete, que ya aunque hubiese que trabajar, tendríamos que haber salido. Cuando yo estaba en prácticas, que no estaba ni cobrando. No estaba ni cobrando, lo estaba haciendo gratuitamente, solo para aprender y sin ninguna responsabilidad. Y cuando yo estaba en la estación de tren para irme de vuelta a mi casa. Tuve que perder el tren, no volví a casa ese fin de semana. Tuve que pagarme un taxi de 12 euros para volver a la empresa, que nadie me pagó. Y para cambiar los botones de color, que me llevó a hacer el cambio 40 minutos, más o menos. Y mi problema, ¿sabes cuál era? Porque aquí hablábamos de esto de las soluciones o cómo deberíamos hacer. Primero, da igual que seas joven, viejo, que lleves mucho tiempo trabajando, poco tiempo trabajando. Ni de broma tenemos que consentir que una empresa nos pase por encima. Porque fui, ahí es donde está el tema. ¿Cuál fue mi error? Estaba en prácticas. Yo nunca había trabajado como programador. Tenía 22 años. Mi primer empleo y necesitaba el dinero. Obviamente. No tenía un duro, digamos. Yo trabajaba de otras cosas. Pero no trabajaba como programador y yo quería, de alguna forma, conseguir mi primer trabajo. Porque no hacía falta. Yo ya llevaba años estudiando. A mí, mi familia me había pagado los estudios y yo tenía que empezar a pagarme mis cosas. Era así. Era así. Entonces era como decir que no, el poder arriesgarme a perder una oportunidad. Pensar que esto ha pasado hace 12 años, casi. Cuando es tu primer trabajo, cuando no sabes cómo funcionan las empresas, cuando te hace falta el dinero, también muy importante. Pues dices que sí, a todo. Pero es algo que a día de hoy yo no consentiría que pasara. No por mi experiencia. Intentaría que no le pasara ni a mí ni a cualquier persona que le intenten hacer eso. Porque eso es reírse en tu cara, directamente. Lo que hizo esa empresa es reírse y abusar de una persona con algo ilegal. Porque yo lo que tendría que haber hecho es primero negarme y después denunciar el caso. Como alumno de prácticas, como persona que no estoy trabajando, como gente que me está forzando a trabajar fuera de mi horario laboral. Entonces es algo terrible. Es decir, es algo denunciable para ir directamente a una inspección de trabajo e ir a machacar a esa gente. Yo es lo que haría a día de hoy. Y a día de hoy no me tiembla el pulso en ningún momento. Un día en Flextronics fui al baño y estaba la alarma de incendios en el pasillo que conduce al baño. No estaríamos en la misma empresa, ¿no? Para los que no saben, Flextronics es una manufacturera. Entonces, por acomodarme las agujetas de mis tenis, estaba a punto de caer y me agarré de la alarma. La cual se disparó inmediatamente. Evacuaron todo el edificio incluyendo la línea de producción. Le dije a mi jefe que había sido yo el que activó la alarma y solo me dijo que no dijera nada porque en el área de los baños no hay cámaras. ¡Qué buena! Es mejor que la mía. Sin duda, sin duda. Es mejor decir que fue un simulacro en vez de un bocadillo. Al siguiente día mandaron el informe de cuánto dinero se había perdido por minuto, que estuvo parada la línea de producción. Se estaba armando la Xbox en ese edificio. ¡Ostras! Posdata, tenía 21 años. Esas son las mejores historias. La mía del bocadillo también fue con 23 o por ahí. Me acuerdo de una vez que hice un dirige en el web con más de 500 usuarios registrados, causando un colapso de todo el sistema de la empresa. Es que es el error que más se está repitiendo. ¿Cómo borramos bases de datos como si nada? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos accediendo a bases de datos? Que no deberíamos poder acceder a las bases de datos. Por eso hay que montar APIs siempre por encima de las bases de datos a no ser que seamos administradores de bases de datos. ¿No? Hacker ético lo de la biblioteca decís por aquí. Efectivamente. Yo el día de mi último trabajo dejé algo en el server de producción. Así me gusta. De vez en cuando no viene mal, hombre. Un susto. Y Anibalcito dice. Mi historia. Desarrollé una app en Swift 2.2. Era relativamente grande. Usé unas librerías. Luego el cliente me pidió cambios para el nuevo iPhone y nuevas funcionalidades. Y ya Swift estaba en su versión 4.0. Uf. Las librerías que usé no habían hecho el update ni a Swift 3. Me tocó reescribir toda la app. Es que las primeras versiones de Swift, Swift 1, Swift 2, eso fue terrible. Las migraciones. Yo me acuerdo de empezar a llamar a clientes. Yo empecé en Swift 1. Ya directamente. Y de empezar a llamar a clientes diciendo. Oye, es que hay que parar el desarrollo 15 días. Porque ha salido Swift 2 o Swift 3. Y tenemos que rehacer un montón de cosas porque nada funciona. Vale. Aquí tengo una más que me habéis pasado por susurro. Pues no es un bug de programación. Pero igual lo pasé mal cuando sucedió. Cuando sucedió. Cuando sucedió. Fue una práctica de redes en la universidad. Donde el profesor nos dejó la oportunidad de trabajar en una red en producción. Para una vereda que había hecho la universidad para entregas de internet gratis. Esa red alimentaba a toda la vereda hasta la escuela. Entiendo que una vereda es como una zona, ¿no? Un barrio. El problema es que después de la práctica que hicimos. El profesor nos llamó diciendo que las personas se habían quedado sin internet. Fue terrible dejar toda una vereda sin internet donde las personas son debajo de recursos. Ostras. Pero al final era porque el radioenlace de la universidad, radioenlace principal, se había caído. Alguien había desconectado la antena de la universidad. Fue un alivio saber que no era culpa nuestra. Ostras, desde Colombia. Joder. Qué historia, claro, que nos hace sentirnos a nosotros mal. Y era por otro error. Pero bueno, si al final quedó en nada, me alegro. Me alegro de que hubiese sido así mejor. Bueno, aquí está mi historia de terror por si la podemos llamar así. Yo estaba en primer curso del grado del desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Concretamente nos centramos en la asignatura de base de datos, donde dábamos SQL. Lo que sucedió es que el profesor nos enseñó los conceptos básicos de SQL y un día antes del examen final se le olvidó que tenía que enseñarnos los subselects en SQL. Y yo suspendí ese examen por el ejercicio de su SELE, que encima el mamón puso para que valiera muchos puntos. Tuve que recuperar ese examen, pero... ¿Y él lo aprobó alguien? Es decir, si no lo explicó, ¿por qué lo metió en el examen? Tengo otra bastante estúpida, dice Benkar. Con la premisa de ser más productivo para sacar un proyecto más rápido, un día llegando pusieron a todo el equipo de desarrollo. En un espacio de 5x4 metros tuvieron que llevar a un compañero al médico porque le dio una crisis de claustrofobia. ¿En serio? ¿Y cuántos erís en el equipo para estar en un sitio de 5x4? Estuve luchando varias horas con una incidencia. Y de la frustración comencé a agregar alerts para conseguir el back. Resulta que luego de corregir el back, se me quedó un alert con un mensaje de putito. Y pues en fase beta, uno de los directores del banco vio el alert, casi despedido. ¡Ostras! Casi despedido de verdad. Yo trabajé en una empresa que tiene una función, repito, una función que tenía 11.000 líneas. En serio. Es que el tema es quién permite que se hagan esas cosas, joder. Porque yo entiendo que tú por desconocimiento, yo, mi Bryce de junior, puede que pudiera hacer una clase con 11.000 líneas. Pero tendría que aparecer alguien que me dijera, oye, no lo hagas. No es de programación, pero mi primer empleo fue de ayudante de cocina. Trabajé tres meses, 14-16 horas diarias, por un salario de 900 euros. El cómputo de horas al salario fue 2,4 euros la hora. Y para más inri, con un contrato falso. Solo recordar que me hubiese gustado saberlo en su momento. Que puedes dejar el trabajo el mismo día. Lo de los 15 días solo aplica a contratos fijos. Y que te lo tengan por contrato. Y, por ejemplo, yo, en mi última empresa, tenía que avisar con 15 días de atelación. Pero la penalización de los 15 días, es decir, el irte antes de los 15 días, lo que repercutía es que no te pagaban las horas de vacaciones correspondiente al prorrateo en esos 15 días. Yo me fui en 7. Yo quería estar el 1 de marzo fuera y había solo 7 días. Entonces, directamente, me fui a los 7 días. Perdí lo que me tenían que pagar de unas vacaciones y ya está. Pero me fui igual. Entonces, bueno. Pero, ¿qué pasada? 2,4 euros la hora. 14-16 horas diarias durante 3 meses. Por 900 euros. Mi primer trabajo fueron 924 euros. En la primera empresa donde yo empecé a trabajar como programador. Que también era bastante poco. Y también había esas jornadas. Yo llegué a trabajar mini historia de terror. Yo llegué a trabajar semanas continuadas de 17 horas. Historia de terror. Pequeña, pero historia de terror. Ah, vale. La historia de antes. El proyecto eran 4.000 dólares y querían que trabajaras gratis sin pagarte esos 4.000 dólares. También, vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Voy a abrir Instagram. Que sé que me mandaron. Claro, me mandasteis historias también por Instagram. Y las voy a leer, jo, va. En mis prácticas realicé un update erroneo en una tabla de producción. Así que, fuera la tabla. Una vez hice una demo que si no pulsabas un botón en menos de 3 segundos petaba todo. En serio. Ayer mismo me quedó el debugger de PyCharm sin memoria de tanto de buguear. Estoy estudiando y pasé tesor 3 horas intentando arreglar un código. Y al final era un punticoma. A todo el mundo se le olvidó alguna vez un punticoma. Lo bueno es que muchos lenguajes actuales ya no necesitan escribir el punticoma, ¿no? En plena presentación aparecieron errores que antes no aparecían. Otro error. Y en una materia armamos un juego en Python con las funciones y las variables se llamaban ABC. Nunca creéis una variable sin un nombre que de verdad no explique de qué trata la variable. Nunca se os ocurra hacer eso, de verdad. Una vez escribí un código en Visual Studio. Cuando lo terminé me daba error. Lo revisé como 2 horas y me seguía dando error. Después lo escribí como 5 veces. Lo cual me llevó como 10 horas. Y después mi papá lo revisó y me dijo que faltaba un punticoma. Ese día me sentí muy tonto. Clásico, clásico, por supuesto. Yo encontré una variación que decía if 1 igual a 0. En serio, eso se acaba el mundo. Si escribe eso. Yo encontré algunos de, algunas veces en código, el if true y ejecutar algo. Es decir, if true es que se ejecuta siempre. Y después también he llegado a encontrar bloques de código que decían if abrimos las llaves y cerramos las llaves. else y en el else se hacía toda la lógica. Y en el if lo que ponía era un comentario que decía aquí no hacemos nada. Y se hacía todo en el else. En vez de negar el if, ¿no? Bala mía, un día nos tocaba lanzar un full banner publicidad a toda pantalla en un periódico local. Cuando programé la validación del tiempo, todo estaba bien. Pero después de terminar de trabajar me retiré a mi casa. Llegando, mi esposa me dijo cambia reloj, atrásalo porque mañana cambiamos de horario aquí en México. Y de repente vino a la mente un detalle. Porque tomé el horario del servidor. El servidor no actualizaba su horario. Me descontaron por la publicidad que se mostró antes. No fastidies. Eso me parece feísimo. Es decir, que alguien en su trabajo o como programadores tengamos un error y que acabe repercutiendo directamente en nosotros. Cuando en muchos casos que tengamos errores es algo muy habitual. Como programadores. Es que es lo más lógico. Y que de verdad nos repercuta en el salario o semejante el tener un error. Está claro que hay que poner mecanismos para que no pase. Pero no puedes penalizar al trabajador de esa forma. Eso pasa cuando uno es joven y no sabe defenderse. Sí, es que en muchos casos cuando una empresa se pasa con nosotros es que es por eso. Es por eso directamente. Anécdota rápida. Estaba en primero de carrera tras hacer las prácticas de computación. El código se volvió corrupto. Meses de trabajo y de clase. Y pues bueno, le pedí a mi compañero que me pasase su código. Cambié todo. Nombre de variables, estructura del programa y demás. El programa era un programite que se ejecutaba en una consola de C++. Pero bueno, mi compañero la clase principal en el main. Y entregaste la práctica con su nombre. Totalmente de acuerdo contigo. Bryce, hay empresas que piensan que porque te pagan son dueños de tu vida y del tiempo personal. Dependen totalmente de nosotros el hacernos respetar. A los días la maestra me preguntó qué significaba la frase del alumno, nombre del compañero. Y me suspendió a mí y mi compañero. Ostras. Fui honrado, le expliqué la situación y tan solo me suspendió a mí. Hasta septiembre estudiando computación. Bueno, muy noble por tu parte. Por lo menos que salvaras a tu compañero. Hacer un SELE de más de un millón de registros. Luego dicen que va algo lento. Hacer SELE de estas que no se menean también es un clásico. También es un clásico. Una vez me dieron el trabajo de actualizar el servidor de las impresoras porque le realicé un trabajo y todo bien. Una semana después empezaron los reclamos y me empezaron a presionar. Él me puso muy nervioso ya que estaba en prácticas, joer. Es que siempre dan caña. Y tenemos que aprender a, no sé, a defendernos. Un compañero de una compañía IT. Muy nuevo, resulta que le dictábamos una consulta a Query pero al finalizar unas líneas le decíamos punto y coma. Le ejecutaba y no tenía resultado. Resulta que había puesto los caracteres punto y coma por separado. Pero, ostras, no fastidies. Vale, voy a contar mi anécdota que se me pasó. Que se me pasó, que se me pasó. Vale, anécdota como freelance. Lo que quería decir es que cuando yo empecé como freelance, yo ya llevaba bastante tiempo trabajando. Y entonces, claro, yo ya conocía muy bien un poco cómo iba este mundillo, ¿no? Bueno, llegué a tener clientes de yo hacerles el trabajo y no quererme pagar. Entonces, llegué a tener... Hubo un cliente que no me quería pagar y era un cliente que tenía un negocio. Es decir, un negocio físico. Es decir, que yo podía ir al cliente. El cliente le mandaba correos y no me contestaba los correos. Le mandaba whatsapps, los leía y no me los contestaba. Lo llamaba al teléfono y me colgaba. Y cuando alguna vez llamaba desde yo otro teléfono para intentar pillarlo, acababa hablando con él y me decía que no, que no. Que el teléfono lo tenía estropeado y que por eso no me pudiera ver, no me podía coger las llamadas. El caso es que el tipo no me daba pagado y no me daba hecho nada. Entonces, lo que hice es irme a su tienda, a su negocio, ponerme en la fila con todos los empleados. Y cuando llegué a él, decirle algo así como, o arreglamos esto o se entera todo tu negocio de lo mal jefe que eres. ¿No? Y lo que hizo es ya callarse la boca, me llevó para la oficina y me pagó todo el dinero que me debía. Pero bueno, porque sabéis que os vais a encontrar de esta gente. Por eso digo que siempre cobréis por adelantado. Porque este era un trabajo que no era mucho dinero, pero tampoco lo querían pagar. Cuando estaba trabajando en un banco, unos compañeros hicieron un desarrollo para lanzar promociones de tarjetas de crédito. El detalle es que le llegó la promoción de la tarjeta al dueño del banco por una tarjeta básica. Lo tomó a broma y desde ahí realizaron una lista de clientes a quienes no lanzar promociones de ese estilo. En mi primer curro hice un bucle que creaba 5000 queries insertando objetos. El programa es que cree 5 millones de registros y pete la base de datos. Yo si veo un if que retorna true y un else que retorna false me vuelvo loco. Yo me he encontrado una variable que se llamaba chorizo y hacía chorizo split. En serio. Dice, la semana pasada me he tirado 3 días con un error porque no se hacía merge del fichero Android Manifest de test. Después de volverme loco descubrí que era por el fichero XML sin usar de Android Studio y por algún motivo no reconocía el fichero como Android Manifest. Joder, los errores de los chungos. Un año trabajando 40 horas y cotizando solo el 9,8. No me fastidies, no me fastidies. Vale, aquí tengo otra. Hace unos años trabajaba en Everest y me tocó un proyecto de backend con PHP. Lenguaje que no me hace mucha gracia. Los plazos eran inhumanos, así que tuvimos que apurar todo y hacer código espagueti para llegar con los plazos. El día de la presentación me tocaba presentar a mí el proyecto al cliente. Me acababan de subir el sueldo, así que tenía que asumir ciertas responsabilidades. Total, eso explotó por todos los lados y me echaron. Al principio fue en drama, ya que era de mis primeros empleos. Pero bueno, a que ahora ya no es tanto drama, seguro. ¿Quién marcó los plazos? ¿Los marcaste tú o los marcó la empresa? Porque seguramente los marcó alguien por encima de ti, esos plazos malos. Y al final cargas tú con el problema. No le veo yo mucho sentido. Pero bueno, nos cuentan otra. Yo tengo un excompañero de trabajo, no lo despidieron por esto, que un viernes en los que todos salimos a las 2, él tenía una reunión a las 6. Y nos fuimos a comer y luego pasamos a tomar unas jarras de cerveza y él llegó a la reunión borracho. A lo que en medio de la reunión se dio cuenta lo borracho que estaba y le escribió a otro compañero. Joder, qué borrachera tengo. Y luego él se dio cuenta que no le escribió a quien pensaba. Ya que había escrito a nuestro manager. Otra historia de terror nos cuentan por aquí. Trabajaba para una empresa de noticias desarrollando la base de datos de una app web que puse como tipo INT, el campo ID de la tabla noticia. Y estando en producción, al tiempo la web se rompió ya que sobrepasó el límite estando de vacaciones fuera del país. Desde entonces suelo usar Bihint para todos los campos de ID. Eso también es un clásico. Es decir que en la base de datos utilizamos tipos de datos que pueden acabar sobrepasándose. O por cadenas de texto o por enteros que de verdad sí que tienen un límite. Y tenemos que utilizar otro tipo de variables. Los definió el jefe. Nos dicen de la historia anterior a esta los tiempos de entrega, por supuesto. Porque este es un clásico. Es decir, la empresa, cómo funcionan las consultoras. Eso os lo explico yo. Las empresas muy muy grandes, ¿no? Cómo hacen. Como estamos hablando que en muchos casos son proyectos de miles de euros o de millones de euros. ¿Quién se lleva eso? Uno, se lo llevan a dedo, ¿no? Es decir, esta empresa ya selecciona esta sí o sí. Y en muchos casos, ¿por qué es? Porque como están trabajando con proyectos de tanto dinero. En realidad lo que hay es una batalla campal entre empresas que se pueden permitir esa guerra. ¿Y cómo se gana el proyecto? Pues que llega una empresa muy grande y dice, yo lo hago en dos meses. Y llega otra empresa y dice, yo lo hago en mes y medio. Obviamente, ni la empresa de dos meses la da hecho en dos meses, ni la empresa de mes y medio lo da hecho en mes y medio. ¿Quién paga el pato? Los pobres desarrolladores que lo que hacen es, si a fuerza bruta, si hay que contratar a 40 desarrolladores para un equipo, 40 desarrolladores que nunca han trabajado juntos, que es un proyecto nuevo que en muchos casos son junior, la acaban liando. No se llega al proyecto, el proyecto acaba siendo un caos, pero da igual, aquí todo el mundo gana dinero, menos la gente que está desarrollando. Y después aún nos despedirán porque no hemos llegado al plazo. Así que bueno, terrible. Una vez me olvidé de borrar un código que estaba comentado un compañero novato, lo descomentó y explotó todo. Y el pobre, el jefe le echó una bronca, me sentí un poco mal porque si hubiese borrado el código, no le hubiese caído esa bronca. Bueno, hombre, son errores que a todos nos pasan de vez en cuando, ¿no? Historia de miedo, publicar una app en Android, en Google Play, historia de terror, hacerlo en la App Store, por supuesto. Y historia de aún más terror, que te rechacen la aplicación y tengas que empezar a debatir con Apple que te la publiquen. Únese por primera vez al Apple Developer Program. Totalmente, historia de terror. A mí me rechazaron más de 6 veces por capturas de pantalla, historia de terror en la App Store. Siempre, siempre, siempre. Peor, yo he tenido que volver a resolver bugs de un proyecto que llevaba sin tocarse años y está en Angular 1. Bueno, tengo una muy corta, que es que un día escuché a dos personas que no tenían nada que ver con la parte de informática, que estaban discutiendo porque le iba muy mal Internet, y una le decía a la otra, ¿pero has revisado si estás pisando el cable Cernet con la pata de la mesa? Eso le decía a una a la otra en plan súper entendido. Y yo pasaba por allí andando y me hice como que no sabía nada y me fui a reír a otra esquina. Entonces, bueno, pequeña historia de terror. Estoy buscando historias de las que apunté para acabar con una buena. Yo llegué a trabajar, ¿sabes lo que contabais antes de una empresa que te subcontrata para otra empresa? Yo llegué a trabajar también en una empresa así, ¿vale? Y entonces yo en una empresa, en la empresa para la que trabajaba, la que me tenía subcontratado, me tenían bastante bien valorado y yo no cobraba mucho en ese momento. Entonces yo lo que hablé es con la empresa porque al final un poco tu salario viene un poco limitado por lo que paga el cliente por ti. Entonces yo lo que hablé con el cliente es, oye, que yo estoy cobrando muy poco y vosotros estáis pagando poco por mí o qué pasa. Ya directamente hablé con eso. Entonces el cliente me dijo, no te preocupes porque estamos muy contentos contigo y lo que vamos a hacer es mandarle un correo a tu empresa diciendo que vamos a pagar más por ti para que tu empresa te suba el sueldo. Y lo que hicieron fue directamente mandar un correo a mi empresa diciendo, oye, estamos muy contentos con Bryce, quiero que le subas el sueldo, ahora vamos a pagar tanto dinero por él a la hora. Para que así le podáis subir el sueldo. Hasta ahí bien, ¿no? El caso es que a mí el jefe de la empresa para la que yo estaba subcontratado me puso en copia oculta para que yo leyera cómo se lo habían dicho directamente a mi empresa, ¿vale? Y qué pasó, que yo tenía justo la revisión de sueldo, me reuní con mi empresa y yo acabé preguntando a mi empresa diciendo, oye, ¿y qué pasa? Yo creo que en la empresa donde yo estoy ahora, subcontratado, están bastante contentos conmigo. ¿Me vais a subir el sueldo? Y ellos me contestaron, no, ya sabes que no tenemos más dinero, que no podemos, y bueno, en realidad es que el cliente no nos paga más dinero, por lo que no te podemos subir el sueldo, ya sabes cómo son estas cosas. Y yo lo que le dije, esa empresa vino a donde yo estaba desplazado en cliente. Mi empresa vino a donde yo estaba desplazando en cliente para no hacerme perder tiempo y que yo pudiera trabajar más horas. Entonces el gerente de esa empresa me estaba diciendo eso, que no me subían el sueldo porque no había dinero y porque el cliente no iba a pagar más dinero, ¿no? ¿Qué hice yo? Estaba en un cuarto, en una habitación, y le dije directamente, le dije, mira, perdona, ¿me puede esperar aquí un segundo? Y lo que hice es ir a por la persona, que era el director de la otra empresa, donde yo estaba desplazado, y decirle, mira, le conté el caso, porque yo aparte me llevaba bien con él, y le dije, oye, que me están diciendo que no me suben el sueldo porque vosotros no queréis pagar más, y encima, obviamente, yo estaba en el correo ese en copia oculta. Y lo que hice es traer al jefe de la empresa del cliente, meterlo en el cuarto donde estaba el gerente de mi empresa y decirle al gerente de mi empresa, mira, perdona, ¿puedes repetir otra vez lo que me acabas de decir delante de esta persona? Y entonces el tío, es decir, el gerente, quedó, no sabía cómo disculparse. En plan, mira, es que las cosas no son así, no sé qué, es que esto es un malentendido. Se volvió loco, es decir, no sabía por dónde salir del tema. ¿Cómo quedó la cosa? Que eso es lo más interesante. Obviamente, después me quisieron subir el sueldo y yo me fui de la empresa. Claro, básicamente un poco es lo que pasó. Y me llegó a citar el gerente para decirme que en sus... Me dijo algo así como, en mis 15 años de trabajo nunca nadie me hizo pasar tanta vergüenza como me hiciste pasar tú. Es decir, me echó, es decir, me puso como terrible. Y yo lo que le dije es que, mira, si no sabéis hacer las cosas, esa es mi historia, digamos, final. Solo puedo aplaudirte por la última historia, es buena, es buena. Y aparte, ojalá la pudiera contar mejor, porque fue una situación lamentable. Totalmente, fue lamentable, pero de estas que da pena absoluta. Que de verdad lleguen a hacer eso. Y última historia, venga, os cuento una muy corta. Yo trabajé también para otra empresa, que nosotros lo que teníamos era una... Para las máquinas expendedoras, teníamos una tarjeta donde nosotros recargábamos dinero y a recargar ese dinero, nosotros íbamos en la máquina y nos era mucho más fácil comprar. No teníamos que ir con las monedas, ¿no? Lo que empezó a suceder es que las tarjetas no nos las llevábamos a casa. Yo las dejaba en mi escritorio, en un cajón. Porque así yo ya la tenía en la empresa, porque fuera de la empresa no la podía utilizar para nada. Básicamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que empezó a darse de gente que llegaba al día siguiente, cogía su tarjeta, se iba a sacar un café y su tarjeta estaba en un céntimo. Y otra persona llegaba y su tarjeta estaba en un céntimo. Y otra llegaba y su tarjeta estaba en un céntimo. Y lo que acabó pasando es que uno de los guardias de seguridad de esa empresa que se quedaba a las noches se dedicaba a buscar por todas las mesas de los empleados donde había tarjetas y las vaciaba comiendo y bebiendo a la noche. Y las dejaba a un céntimo, que era lo mínimo que podían quedar. El tío se hacía los cálculos para poder dejarlo al mínimo y se fundía las tarjetas. Y es una pasada. Y un compañero mío, mi jefe de aquellas, le llegó a poner un post-it y la tarjeta pegada a la mesa. Y un post-it poniendo Oye, hijo de, no te atrevas a cogerme la tarjeta. Algo así. Y se la dejó pegada para que no se la pudiera llevar. Y muchísimas gracias a todos por haber estado en el directo. Joder, de verdad que no contaba que contarais tantas historias para el año. Habrá que hacer otra más, ¿no? Y espero que de verdad os... No sé, que sacarais algo limpio de todo lo que hemos visto aquí. Para el año espero que tengamos más historias. A mí me han quedado bastante sin contar. Así que tengo... Yo tengo... Tengo unas cuantas para seguir contando. Así que por eso no os preocupéis. Bueno, pues nada. De verdad. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto, ¿vale? Hasta luego. Chao, 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 chao.